Vamos Pala, arranca Palavechino, toca para Curuché por adentro, va ganando la cuerda, no, ahí la tiene otra vez, le pegó el arco Gallegos, gol, gool, lazo de Gallegos, gool, de Platense, impensado, derechazo de Gallegos, que la pone al lado del palo izquierdo del arquero Jara, y descrita la apertura del marcador, ahora, ahora Platense 1, Santelmo 0. Impresionante, gol, desahogo total en toda la gente de Platense, le pegó tres dedos Gallegos, la pelota se fue abriendo de a poquito, imposible de llegar para el 1 del candomero, Platense gana 1 a 0. Bautismo de gol para Gallegos en el campeonato y con la camiseta de Platense. Vega que grita desde el costado, viene el centro, sacaba de cabeza, chiviló, final, 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 ganó Platense, ganó Platense, ganó Platense la isla Maciel, no lo pueden creer los jugadores, Platense es el único puntero del campeonato, le lleva dos puntos a Estudiantes ahora, ha ganado con un golazo de Gallegos. Bueno, Rodo, la verdad, estamos felices en la isla Maciel, un partido platense, sacó con un zapatazo de Gallegos, importantísimo para la cabeza, pero por sobre todo, esta vez sí para la tabla. Realmente en un partido donde no había pasado mucho, la primera parte, no habían tenido chance ninguno de los dos, prácticamente, y cuando arrancaba la segunda parte la amargura o el mal momento que tenga que salir de la cancha Lamberti, un estandarte de este Platense, un baluarte de este equipo, y la incógnita, cómo se iba a armar con chiviló en la cancha, con un equipo que no podía armarse sin Lamberti dentro de ella, pero apareció ese derechazo de Gallegos para colocarse al lado del palo izquierdo del arquero y transformarse en el gol, en el único gol para que Platense gane la isla Maciel y esté mucho más cerca del alenado torneo. Parece increíble, a dos fechas del final, Platense, único puntero del campeonato, con una ventaja de dos puntos sobre el resto, y ahora vamos de local, sí, de local, el próximo lunes con Talleres de Escalada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!